...al acontecer social, donde esta celebración que lamentablemente tú te perdiste, nosotros te la contamos. Hoy desde la soleada ciudad de Maracaibo. ¿Y quién nos gusta de la buena comida? A nosotros por lo menos nos encanta. Por eso visitamos Centro Popular Visolana, celebró sus 25 años. Y junto a ellos disfrutamos de un sentido homenajeado. La moda y la farándula se reunieron para agasajar a la revista que ha roto paradigmas en Venezuela. Durante el latinoamerican idol, disfrútalo. Ellos fueron testigos de toda esta emoción en exclusiva, pero este programa ha llegado a su fin. Así que si quieres seguir conectado a lo mejor de las fiestas, no olvides visitar www.sinflash.com Yo desde Maracaibo me despido.